El municipio de Magdalena ofreció una recompensa de 20 mil soles a cambio de cualquier información que permita la captura de los dos delincuentes que acribillaron de cinco disparos a una valerosa policía. La cabeza de estos dos sujetos ya tiene precio. A un día de que se cumpla un mes de la muerte de la suboficial de Elia Grosso, la municipalidad de Magdalena ha ofrecido una recompensa de hasta 20 mil soles a las personas que den información valiosa para dar con su paradero. El alcalde Francis Allison les hizo una advertencia a los delincuentes. Ellos tienen que saber que si vienen a Magdalena y jalan un gatillo o cometen un delito gravísimo como matar a un ser humano, que los vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias. Vamos a pagar a quien dé información para capturarlo. Vamos a poner al abogado penalista para garantizar que esa gente una vez capturada tenga una pena adecuada. El pasado 5 de marzo, la suboficial Grosso fue asesinada de cinco balazos cuando en una unidad de serenazgo perseguía a unos delincuentes que habían robado un automóvil. El Poder Judicial ha ordenado la captura de Emilio Constantino Calizaya, alias La Foca, y Elmer Soto Berrospi, alias Elmer, quien ese día conducía el vehículo robado. Con sus fotografías en mano, preguntamos a los vecinos de Magdalena si estarían dispuestos a denunciarlos. Si es que ustedes los verían, ¿ustedes avisarían? Avisar, claro, se puede avisar porque no puede ser así. ¿Está de acuerdo con esta medida de la municipalidad? Yo sí, estoy de acuerdo. Claro. Que de eso deben de comenzar a matar a toditos estos, ya no perdonarles la vida. Me parece muy acertada la medida porque hay que tratar de frenar la delincuencia en este país. Los otros dos implicados en el crimen, Christopher Conde Arteta y Giovanni Rivas Plata, ya fueron detenidos. Si usted tiene información de alguno de estos delincuentes, puede denunciarlos llamando a la policía de requisitorias al 966-3256-81. De seguro la ciudadanía se lo agradecerá. ¿Eso sistema de recompensa suena en funcionar, ah? Bueno, que se aplique entonces y veamos cuáles son los resultados, ¿no? Definitivamente. 6 y 42.